Público de Expresa TV, estamos de regreso con más de la información, pero sobre todo también con esta entrevista que vamos a comenzar. El día de hoy le doy la más cordial de las bienvenidas a la senadora Antares Vázquez, a quien yo le agradezco enormemente el que el día de hoy se encuentre con nosotros. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Berenice. Muchas gracias por abrir este espacio y un gusto poderme comunicar con todas y todos. Pues bueno, vamos a hablar acerca de temas importantes, pero a mí me gustaría que arrancáramos primeramente esta entrevista presentándonos con todo nuestro auditorio. ¿Quién es Antares Vázquez? Bueno, yo soy senadora de la República, soy Antares Vázquez a la Torre, represento a las y los guanajuatenses en el Senado de la República, precisamente. Soy senadora desde el 2018 que llegué junto con el presidente López Obrador y hemos permanecido recorriendo el estado de Guanajuato. Antes, pues yo me dedicaba a la academia, soy médica especialista en dermatología, tengo una maestría y un doctorado en educación y he sido investigadora tanto en el área médica como en el área educativa. Pero siempre he estado trabajando abajo con la gente, en organizaciones de la sociedad civil y políticamente también en temas de la que nosotros llamamos la revolución de las conciencias que comenzó desde antes de que existiera Morena, que es un partido muy joven. Pero, pues efectivamente estoy en el Senado de la República y es para mí el más alto honor que he tenido de representar a este pueblo de Guanajuato allí. Y está justamente también en este momento pues arrancando sobre todo un proceso importante. A inicios de esta semana se registra sobre todo para ser pues esta aspirante también a la candidatura para la gubernatura del estado de Guanajuato. ¿Cómo va este proceso de Morena? ¿Confía en el proceso, senadora? Sí, yo sí confío en el proceso. De hecho, en 2018 yo gané la encuesta para representar a las y los guanajuatenses como candidata a gobernadora. Hubo una serie de cuestiones allí que no necesariamente gratas, pero finalmente no fui yo la candidata a la gobernatura. Y llegué al Senado de la República, pero hemos seguido trabajando. Lo importante en aquel momento era que Andrés Manuel fuera presidente de la República y lo logramos. Y la gente de Guanajuato ha visto la diferencia entre un buen gobierno federal y otros que nos han gobernado, sobre todo aquí en el estado de Guanajuato. Y entonces, pues hoy la situación es muy diferente para Morena en el estado de Guanajuato porque la gente ya ha visto eso y hay una intención de voto innegable que nos pone en las encuestas verdaderas, no las que publican del otro lado, Morena va mínimo en empate si no es que arriba. Entonces, hay un cambio en la mentalidad de la gente porque además nuestro estado está en una situación terrible y que pueden decir las personas de Celaya y de los municipios que están alrededor con esta situación de violencia e inseguridad que nadie nos merecemos. No podemos seguir viviendo así. Entonces, es urgente un cambio. Entonces, efectivamente, Morena inició ya un proceso hace unos meses para elegir a quien ahora es nuestra coordinadora de los comités de defensa de la transformación, que es la doctora Claudia Sheinbaum. Y lanzó la semana pasada una convocatoria para elegir a la coordinación de defensa de la cuarta transformación en los nueve estados que el año próximo van a elegir gobernador o gobernadora. Entonces, el registro se hizo lunes y martes, precisamente yo me registré el lunes y estoy en ese proceso que sigue hoy. Por ejemplo, hay una reunión del Consejo Estatal de Morena en el que se va a hacer la propuesta, el Consejo elegirá dos hombres y dos mujeres. Se registraron 19 personas. Entonces, son ocho mujeres y 11 hombres y de entre ellos tendrán que elegir en el Consejo Estatal a dos perfiles de cada género. Y eso se manda como propuesta a la Comisión Nacional de Elecciones, que de todas maneras va a tener que hacer una encuesta de reconocimiento para que las personas mejor posicionadas puedan entrar a la encuesta de atributos. Que Morena no es nada más de que sea muy conocido, sino que tenga atributos que van conforme al ideario de Morena. Usted, como lo dice ahorita, bueno, justamente hay que seguir un proceso, pero ¿por qué quiere ser gobernadora de Guanajuato? Porque Guanajuato tiene que cambiar. Y yo he venido caminando con el presidente López Obrador desde hace muchos años, desde que ni siquiera existía Morena todavía, trabajando en esta revolución de las conciencias. Y creo profundamente y conozco muy bien el proyecto de Nación que necesitamos que se instale en Guanajuato, porque sí, a nivel federal está ocurriendo. Pero esa es la razón por la que ahora Morena gobierna 23 estados y tenemos la mayoría en el Congreso de la República, la mayoría de los congresos en la mayoría de los estados. Entonces, es por esto que vamos avanzando y Guanajuato ya merece un cambio, porque tenemos 32 años de lo mismo y no podemos esperar que con ellos mismos cambie nuestro estado. Y yo creo que estamos de acuerdo todas y todos que Guanajuato necesita cambiar. Justamente como lo menciona ahorita en este listado, bueno, pues están varias personas, otras personas que también buscan ser aspirantes a esta candidatura. Y podría repetirse la historia, podría estar de nueva cuenta con Ricardo Schiffel. ¿Le ganaría esta vez? Pues yo espero. Bueno, yo confío en el proceso de Morena, porque no es una situación nada más de quién es más conocido o conocida, sino, repito, se consideran atributos. Porque en la encuesta que se llama así de atributos, preguntan no solo quién es más conocido, sino quién es más honesto, quién conoce mejor el territorio, quién está enarbolando las causas de las mujeres. Es una serie de cosas que se preguntan. Y además hay una valoración política. En la valoración política también se establece ahora, de acuerdo con nuestro estatuto, se hizo un artículo en 2019 en el que se valora la calidad de militancia. Es decir, no solo haberme apuntado en Morena, sino también qué he hecho en esta militancia, cómo he contribuido al avance de la cuarta transformación. Y en eso yo confío, en ese tema. Y por otro lado viene una variable que antes no existía y que es un logro de nuestra legislatura, que es la paridad de género. Ahora Morena y todos los partidos, de acuerdo con los criterios que se han establecido, tienen que postular al menos a la mitad de mujeres para las candidaturas a gobernaturas y a todas estas cosas. Entonces Morena debe hacer un ajuste dependiendo de cómo se den las cosas en los nueve estados, porque eso ya no depende nada más de Guanajuato, sino depende de cómo se den las situaciones, cómo resulten las encuestas de los nueve estados que están ahorita con la convocatoria abierta. Senadora, tomando en cuenta que Guanajuato es un estado bastión del Partido Acción Nacional, ¿debería o, dentro de su perspectiva, habría una alternancia en el 2024? Definitivamente ya no es bastión de Acción Nacional y es muy importante que todos tengan conciencia de esto. Esto se los digo porque tenemos información. Andan pagando encuestas ellos, por supuesto, que les urge mantener esa percepción de que Guanajuato es panista, pero nosotros tenemos otros datos. Es decir, y de hecho se han ventilado algunas encuestas en donde nos ponen mínimo en empate técnico. La información real es que Morena anda desde en empate hasta un poco arriba del pan. Entonces es perfectamente posible la alternancia y la vamos a dar porque la gente ya no puede más. ¿Cuáles considera que serían estas fortalezas que tiene su partido, sobre todo para que la sociedad pudiera cambiar ahora a Morena? Pues la fortaleza es nuestro proyecto de nación y la honestidad en el manejo del gobierno que el presidente López Obrador ha tenido. Por ejemplo, la mayor parte del presupuesto se destina directo al pueblo. Tenemos estabilidad económica. Es decir, todo eso que dijeron que el dólar a 35 y que gasolinazos no ha sucedido y al contrario, el peso se ha apreciado, la gasolina se ha mantenido, no hemos tenido aumento de impuestos, no hemos aumentado la deuda, se ha generado obra pública, se han generado beneficios para la ciudadanía. Entonces esto es lo que ha convencido a la gente, al grado que, por ejemplo, el año pasado, en el 2022, en abril, que se hizo la consulta de revocación de mandato, en Guanajuato, a pesar de que el gobierno del Estado y los municipales salieron a disuadir a la gente de participar, el 88% de las personas que participamos en esa consulta en Guanajuato votamos porque Andrés Manuel López Obrador se quedara. 88%. Entonces eso de que Guanajuato es panista, no. En una entrevista reciente yo escuchaba que definía usted a Guanajuato como una fábrica de pobres. Dentro de su perspectiva, ¿cómo cambiaría esto? Porque nosotros atendemos, precisamente, a nivel nacional, por ejemplo, hace una semana salieron los resultados de Inegi respecto a las mediciones de pobreza que comparte con Eval también. Y resulta que del gobierno del presidente López Obrador hasta 2022, con todo y pandemia, se redujo la pobreza en 9 millones de personas. Entonces, tenemos experiencia en el combate a la pobreza. Entonces, podemos hacerlo perfectamente. Aquí no hay ningún apoyo para el pueblo de Guanajuato de parte del gobierno del Estado. Sí lo hay del gobierno federal, como ocurre en los estados gobernados por Morena. Entonces, es un cambio de mentalidad, un cambio de que el gobierno se dedique a amainar, a quitar las brechas de desigualdad que hay en nuestro Estado. Morena, cargado, digámoslo así, con muchos estigmas a lo largo del tiempo. ¿Qué cosas ha modificado internamente el partido para que esto pueda también cambiar de perspectiva? Bueno, los estigmas normalmente han venido de fuera. Éramos el peligro para México, íbamos a estar como en Venezuela, como en Cuba, muchas cosas. Y también hay que reconocer, somos el partido más joven. Morena tenía cuatro años cuando ganamos la presidencia de la República. A nueve años de haber sido fundado el partido apenas, gobernamos 23 estados, gobernamos el país. Entonces, no es un asunto menor. ¿Y por qué ha sido? Porque la gente ha visto que funciona el modelo de la economía moral del presidente López Obrador y toda la política del humanismo mexicano que se plantea desde el proyecto de nación que nosotros defendemos. Hasta el momento no podemos hablar en este instante tal vez de proyectos concretos, pero sí de ideas. ¿Usted se regiría sobre todo en uno de los temas más importantes y que le interesan más a todos los guanajuatenses, que es el de la seguridad, bajo este lema de abrazos no balazos? Sí, es una simplificación, pero sí, abrazos no balazos implica muchas cosas, que significa atender las causas. Atender las causas como cuáles en Guanajuato, porque somos el estado más violento del país y no cambia. A nivel nacional ya hay un 17% de reducción en los homicidios. Claudia Sheinbaum, por ejemplo, logró en su gestión una reducción del 54% de los homicidios. Sabemos cómo hacerle, pero en Guanajuato no baja. ¿Por qué? Porque se criminaliza a quienes no son criminales, hay una serie de corrupción y una serie de cosas. Entonces, tenemos que atender las causas. ¿Cuáles son? Los bajos salarios. Guanajuato tiene una media de salarios de 7 mil 800 pesos, cuando la media nacional es de 16 mil pesos. Guanajuato tiene un problema grave de carencia de escuelas de educación media superior y superior. Nuestros jóvenes apenas, un poco más de la mitad, pueden ir a la preparatoria, eso considerando incluso las prepas privadas. ¿Por qué? Porque no hay suficiente oferta pública y quien no tiene para pagar una escuela privada no puede estudiar, la universidad mucho menos. Esas son lo que nosotros llamamos políticas públicas que generan violencia estructural, es decir, desde el gobierno del estado, y que generan finalmente la violencia directa, porque sabemos que la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades son, abren marco al crimen organizado para llevarse a nuestros jóvenes y eso ya no lo podemos permitir. Entonces, nosotros sabemos cómo hacerlo. Ya lo hemos demostrado en el gobierno federal, generando políticas públicas en favor del pueblo. Hace unos momentos tocaba el tema, y yo se lo pregunto de manera personal, ¿es tiempo de mujeres? Absolutamente es tiempo de mujeres. El próximo año vamos a tener una presidenta de México, que además va a ser de la cuarta transformación. Y es tiempo de mujeres en todos sentidos. Yo formo parte, tengo el privilegio de formar parte de la primera legislatura paritaria de este país. Es la primera vez en la historia de México que tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado hay igual número de hombres que de mujeres. Y esto se ha notado en el tipo de leyes que hemos aprobado. Porque los temas de mujeres son de esos que son políticamente correctos, pero que no avanzaban, se quedaban ahí en el tintero. Ahora nosotros hicimos cambios legales para garantizar la paridad en todo. Hemos avanzado mucho en los temas en contra de la violencia contra las mujeres. Y muchas cuestiones de regulación en favor de nosotras. Y por supuesto que tenemos que impulsar que las mujeres podamos acceder a diferentes cargos de elección popular porque esa es la forma en que realmente ha avanzado la política pública en favor de nosotras. Finalmente, senadora, y a manera personal, ¿cómo se definirían tres palabras a Antares Vázquez? Antares Vázquez, una mujer de morena para Guanajuato. ¿El mensaje para nuestro auditorio? Pues bueno, el mensaje en este tiempo dentro de un mes más o menos estarán aplicando la encuesta de atributos que les menciono. Y ahora sí que les digo, si les llega la encuesta, Antares es la respuesta. Senadora, le agradezco enormemente el que nos haya acompañado. Y bueno, pues por supuesto estaremos de cerca siguiendo este proceso. Muchísimas gracias. Gracias.